El demo lo que estuvo en Honduras Ese es una estrella y una figura Esto la prende y le hace grosura Nunca he visto una olla tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Hemos ya noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que en cambio dura Demasiamos que de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Ponga rosas sobre el panadera Forma sobre el agua taladera Lleva camarones en la guanquera A mi gente lo abribe la vela Flores, azules, higiene y si me tira Que me va Flores, azules, higiene y si me tira Que me va Vivo rápido y no tengo cura Vivo rápido y no tengo cura Vivo rápido y no tengo cura Hemos ya noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Vivo rápido y no tengo cura Oye, ¿dónde están las mujeres Que tienen el booty gigante? Vamos a ver Yo lo vi de la gente Esto dice mami Dice 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 que la invita a bailar Pero yo bailo que te siento mamá Como cara de que no pasa nada Mientras empuja a hacerse booty pa' atrás Lo que ya ha quedado Ya ha quedado Ya ha quedado Oye, Жaví ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Oye, ahora sí, una pregunta, una pregunta. ¿Quién está soltera esta noche? ¿Quién está soltera? ¡Uy, qué rico! ¿Esa está de moda? Dice. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Volviste pa' romperla, ella es lo que quiere joder, vacilar. ¡Dale hasta abajo, pata abajo, sin cara que está de soltera. ¡Dale! ¡Vamos! 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 Kinase boom boom girl. Es una asesina cuando baila que le desta como a la tea. I like it, boom boom girl. Pon calma yo quiero ver como ella lumea. Muy bien si tomo boom girl. Lenda lenda linda pide la pista baby yo me enloquecea. I like it, boom boom girl. ¿Dónde están las mujeres que le gusta el taqui? Está aquí con las manos arriba. Y contando, baila me como si fueras la última. Enseñame este pasito que no sé Un besito bien tablosito, bebé Taki, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última Enseñame este pasito que no sé Un besito bien tablosito, bebé Taki, taqui, taqui, taqui Vamos a darle taqui, taqui Ya tú sabes, mami, tú sabes Llegaron los anís aquí Vamos a darle duro, tonto a ti Me coja la pista, dale Pa' que veas cómo se firme Dale, Tommy, es tu cumpleaños Tú sabes que tú eres un tipo De gran tamaño, así que dale, prende La gasolina y todo el mundo Vira con los manos pa'liva Báilame como si fuera la última Enseñame este pasito que no sé Un besito bien tablosito, bebé Taki, taqui, 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 taqui Báilame como si fuera la última Enseñame este pasito que no sé Un besito bien tablosito, bebé Taki, taqui, 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 rumba ¿Dónde está el grito?